Luego que la comunidad de la vereda La Madera se reuniera con funcionarios de la Defensoría, la Procuraduría y la Personería de Ocaña, en mutuo acuerdo decidieron levantar el bloqueo en la vía que obstaculizaba el paso de los vehículos recolectores de residuos sólidos al relleno sanitario. Se tomó la decisión de levantar el bloqueo con presencia de la Defensoría del Pueblo El líder asegura que en ningún momento han tenido acercamientos con directivos de la empresa de servicios públicos Expo S.A. para que respondan por los compromisos pactados en el plan de manejo ambiental. Que se ha levantado el bloqueo, ya que se adquirió un compromiso por parte de la Defensoría y de la Personería de ser ellos los garantes y organizadores para un encuentro, para una mesa técnica entre la Alcaldía, Porponor, Expo y la comunidad de la vereda La Madera, El Puente y Palo Grande. Entonces está claro, el bloqueo se levantó por decisión y voluntad de parte de la comunidad de la vereda con acompañamiento de la Personería y la Defensoría para lograr llegar a una mesa de diálogo con Expo, con la Alcaldía y con Corponor. Espera que se logre conformar una mesa técnica y se puedan reunir la otra semana y de esta manera lograr que la empresa cumpla con lo estipulado en la licencia ambiental. Gracias. Gracias.